A continuación se procede a esta cápsula del tiempo, la cual fue diseñada por nuestras alumnas y alumnos de la Facultad de Ingeniería y decorada por nuestras estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Y ahora le pedimos a nuestras autoridades que se trasladen al pie para proceder.